Se hizo en Buenos Aires, duró jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves fue pesaje, viernes infantiles, sábado cinturones negros y domingo equipo de selecciones. Nosotros luchamos el sábado, ya que hacemos solamente lucha. Y bueno, pudimos tener la suerte de ser campeones del mundo en la categoría mía, con los chicos, una actuación re linda también de ellos, que lamentablemente no se pudo poder llegar a instancias de podios, pero fue una actuación muy buena, así que contento. Bien, ¿contra quién tuviste que pelear? En mi categoría había un par de holandeses, había 18 países, había un montón de extranjeros, colombianos, peruanos, estaba Nueva Zelanda, brasileros, todavía estaba bastante suerte. Bien, ¿y cómo era la competencia? ¿Era por ahí lo que ustedes esperaban en cuanto a la rivalidad? Sí, 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 por ahí al ser una copa, un abierto, se diferencia del campeonato mundial, digamos. El campeonato mundial hay que clasificar para ir, y van dos integrantes de cada categoría de cada país. Y en estas copas abiertas van 10, tranquilamente, o más, competidores por categoría, que por ahí eso es lo que le da mayor nivel a los abiertos, que al mundial cerrado, digamos. Bien. ¿Mantías, en tu casa, contra quién tú estuviste que pelear? A mí me tocó contra, había argentinos, colombianos, y ahí nomás había un brasilero también, pero a mí me tocó contra un rosarino, pelear, sí, un muchacho de ahí, y bueno, hemos hecho lindas peleas, pero bueno, tuvimos que llegar al poder. Por supuesto, ¿qué categorías amostranas? Yo hasta 70 kilos, adulto. Yo igual, de 18 a 35 años, varía en toda esa edad. Entrás a categoría. Entrás a adulto. ¿Ya habían tenido la participación en un evento como este? Yo, no, la primera vez. Y uno de ellos. Fuimos a Panamericano, por ejemplo, que se hizo en Paraguay 2004, Brasil 2008, Argentina 2010, después, tuvimos, tuvo a David Bertina, que no puede estar también, que tuvo gran actuación. Fue en este último año a Sudamericano, a Mar del Plata, que yo no pude ir, pero sí, normalmente, por ahí, estamos yendo, viajamos. ¿Quieren entrar en estas competencias, no? Sí, internacionales, que son las más, por ahí, importantes. ¿A quién le ganaste la medalla de hoy? Yo terminé con otro argentino. ¿Sí? Sí. Con otro que anda muy bien, o sea, en la línea. Y como fue buena la categoría, llegó este chico y yo. De acá, Argentina. Bien. Lo bueno de las categorías que, y dentro de la comunidad, que hay 30, teníamos 30 por categoría. Entonces, y están todos bien entrenados. Porque, bueno, imagínate, tienen que hacer 6, 7 peleas por categoría, y el rato de 2 minutos, y entonces, el pelle que está bien, o sea. Por supuesto. Esto ya no pasa por una peleita, ¿no? Claro. Exacto. Bien, bueno, Ariel. Imagino vos. Ni hablar, bueno, en el contexto. Uno, porque es un logro para el club, para la ciudad, y para un grupo de trabajo, digamos, que ellos, hace bastante que vienen entrenando, o, digamos, tienen como objetivo y una meta de dedicarse a este tipo de cosas. Están entrenando aparte, no solamente con dos días de la semana, sino que viajan a Esperanza toda la semana, entrenan con nuestro instructor, que es Fabio. Y, bueno, hoy no va a estar presente Fabio, pero ya lo vamos a agarrar para que se playe un poco más sobre este torneo, y porque es el instructor de nuestra vida, de toda la vida, digamos, así que, por ahí, él sabe más un poco de este tema.